Los secretarios de la Gobernación de Arauca han estado muy atentos a los debates en la Asamblea Departamental de Arauca, donde hacen trámites algunos proyectos en las sesiones extraordinarias. Efectivamente nos encontramos en la Asamblea Departamental, donde se le dio el primer debate a los proyectos de ordenanza que se pasaron en estas sesiones extraordinarias, y en especial el proyecto de modificación o traslados presupuestales, donde se manejó una dinámica de la cual fue aplaudido también por los diferentes diputados, porque se hizo la presencia de la mayoría del gabinete del departamento, donde estaban sustentando sus propios proyectos, y eso ha permitido especialmente que se aclaren muchísimas dudas de los cuales los proyectos que se están presentando. Entonces es una dinámica que se está pidiendo prácticamente para que se siga manejando en todo este proceso de las sesiones extraordinarias y en las ordinarias, para tener una mayor afinidad entre los coadministradores, como es el órgano colegiado que es la Asamblea, y nosotros como el gabinete departamental. Es así como hoy se le dio el primer debate a este proyecto de traslados presupuestales por un valor superior a 3.753 millones de pesos, donde cada secretario tuvo la oportunidad de sustentar dicho proyecto. Todos los proyectos que presentó la Administración Departamental a la Asamblea son concertados con la Secretaría de Planeación Departamental para que no afecte el plan de desarrollo. Sí, efectivamente, todo tiene que ser concertado desde planeación, donde se tienen que tener los parámetros de los cuales no puede afectar el plan de desarrollo o no lo puede desestabilizar. Por eso es de que aquellos traslados que se hacen, se hacen con la verdadera justificación el por qué se tienen que ir a ayudar o a presupuestarse. En otros proyectos de los cuales también fueron muy concertados desde la Oficina de Planeación para identificar que las fuentes de financiación cumplan con los requisitos para poder financiar estos proyectos. Los sectores, sectores de salud, importantísimos, 630 millones de pesos para ayudar como lo exponía el doctor Edgar Contreras. El sector de educación, el sector de planeación, de los estudios y diseños para el tema de una interventoría también, para el tema de la masificación de gas, que es de gran importancia para que se dé en el departamento de Arauca este proceso. Y así sucesivamente como también podemos encontrar en el INDER unos proyectos muy importantes que van a dinamizar la parte deportiva en el departamento de Arauca. También cursa un proyecto que mejorará las vías terciarias del departamento de Arauca en los próximos meses. Sí, claro. Infraestructura. Tenemos un importante proceso sobre el tema de arreglo de vías terciarias que va para el municipio de Arauquita, donde se van a arreglar más de 102 kilómetros como lo sustentaba el secretario de infraestructura. Son proyectos que realmente están ayudando al proceso administrativo y al proceso del desarrollo departamental. La mayoría de los proyectos ya pasaron en su segundo debate en la Asamblea Departamental de Arauca. ¡Suscríbete al canal!